Mi nombre pronunciarás y luego me reclamarás Preguntarás donde estoy y nadie te responderá Confundida en el desierto, entre la nube andaré Agonizando de pena, nadie me escuchará Solo por tu desengaño y falta de comprensión Se terminó las promesas, causó la separación No supiste valorar el amor que te brindé Según que pasen los días, tus penas serán mayores Confundida en el desierto, entre la nube andaré Agonizando de pena, nadie me escuchará Solo por tu desengaño y falta de comprensión Se terminó las promesas, causó la separación No ves que cuando no estás junto a mí Triste, agonizo, por si de tu amor La noche, el viento y el frío del mar Me cierran los ojos, no me dejan ver No ves que cuando no estás junto a mí Triste, agonizo, por si de tu amor La noche, el viento y el frío del mar Me cierran los ojos, no me dejan ver Calladita ven por aquí Antes que se ve en tu gil Cuidando llegas a ver Del engaño que le da Cuando yo llego a mi casa Mi mujer me busca mi bolsillo Cuando no encuentras sencillo Hasta lo rompe el calzoncillo Cuando yo llego a mi casa Mi mujer me busca mi bolsillo Cuando no encuentras sencillo Hasta lo rompe el calzoncillo Vamos bailando con la gente linda De Transportes Virgen de la Asunción Sí o no, Emilio Robles Y esposa Elizabeth Arteaga ¡Hora! Y ahí está la gente De la bando de la orquesta Santa Rosa de Congas Vamos, Melchor Sotelo Freddy Ramírez Sotelo ¡Así, así, así! Y para mis amigos de Chasquitambo Y amba la esperanza ¡Chumpe! ¡Chumpe! ¡Qué bacán! Bailando con Raúl Oliva